Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar Sombrero de marinero, y en vez de traje se puso un collar Una gaviota medio marmota brisa y con cara de preocupación Y planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón Tanto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón Dice que rico y abriendo el pico, es que hay perrito como un camarón Perro salchicha con calma, chicha en el hico pero cree volar La pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar Así lo llevan para la cueva donde el pichón se cansó de esperar Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar Tanto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón Dice que rico y abriendo el pico, es que hay perrito como un camarón Perro salchicha gordo, bachicha toma solcido a la orilla del mar Y un sombrero de marinero, y en vez de traje se puso un collar Una gaviota medio marmota brisa y con cara de preocupación Tiene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión Y sobre todo haga de modo, que no lo tomen por un camarón Gracias por ver el video Gracias por ver el video